Eh, sos vos el local y soy yo el que tiene que averiguar dónde está la joda. Sí, pero yo no estoy saliendo de noche. Pero vos salías de noche. ¿Qué pasa? ¡León! Contame qué pasa. ¡León! ¡León! ¡Por favor, ayúdame! ¡Me corté! ¡No sé! Me parece que fue profundo. Que me llegó a la vena. Me hizo una morraje. Por favor, ayúdame. ¿Qué te pasó? No, no, no. No lo mire, porque te vas a impresionar. Vamos a una guardia. No, por favor, ayúdame. ¿Le vamos a una guardia? No, no, no. ¿Qué? ¿Qué es el pelotecete? ¿Qué pasó? No, me corté, me corté, plácido, no sé, porque intenté agarrar una botella y me explotó. Me dio un giro así de tres veces. Llamo a un taxi. No, 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 vos andá, andá para casa. Dale, va, agarremos la moto. Un torniquete. No hay que hacer un torniquete, hacerme un torniquete. Ya, acompáñalo, pibe, doctor. ¡Maldito! ¡Maldito! ¿Qué? Sí, yo hice con el pan. ¿Sí? Son dos de huevo de harina, vos haces el pan, lo metés al horno. Sacás la mega, hice el muñeco mateico, le di y funcionó. Hice magia como Naná Ferreira. ¿De qué estás hablando, ahorita? Magia oscura. ¿Esto es el muñeco de Hipólito? Claro, yo le moví y él le movió, le dio el vibritor y el tarón encima. ¿Vos hiciste magia negra? ¿Otra vez? Sí.